El mandatario Nicolás Maduro y todo su régimen que está con él se han encargado de desmontar a todo un país, es decir la mayoría de sus recursos están hechos añicos, como por ejemplo el dinero de Venezuela actualmente es uno de los que tiene menos valor en el mundo, prácticamente se necesita más de 5 salarios mínimos para poder comprar un pollo, si esto es así imagínate cuánto saldrá un papel higiénico o un tarro de leche para los recién nacidos. La gasolina, es obvio que Venezuela tiene una de las reservas petroleras más grandes del mundo, pero últimamente el ir a comprar gasolina para los vehículos se puede convertir en una demora muy larga, así como las EPS de Colombia, ok no, un venezolano se puede demorar más de 5 horas para poder llenar el tanque de su auto. Es por eso que muchos venezolanos ante los diferentes problemas que tienen han buscado diferentes soluciones para no depender del régimen de Maduro, una ventaja que tienen es que no pagan servicios de agua y luz, pero a causa de esto hay muchos apagones en algunas partes de Venezuela, la gente puede durar horas e incluso días sin luz, lo que es muy molesto obviamente. Pasando de estos problemas, hace poco se enviaron diferentes ayudas humanitarias hacia Venezuela, con medicamentos, comida y todo lo que necesitan los venezolanos en esta difícil situación. Al principio, algunos camiones con las ayudas lograron entrar, pero por la fuerza. Con el tiempo, se puso delicada la situación, llegando a quemar algunos de estos camiones que hubiera podido salvar la vida de algunas personas, incluso un barco que llevaba grandes cantidades de ayudas humanitarias, que venía de Puerto Rico. Se le acercó la marina venezolana y le negó la entrada por un supuesto permiso sanitario. Inmediatamente, el barco decide retirarse y tocar puerto en una isla caribeña de Bonarie, territorio de Países Bajos. Por otra parte, el pueblo venezolano, que está en las fronteras, ha tenido varios enfrentamientos con la armada venezolana, para poder dejar pasar las ayudas humanitarias. Pero los puentes, que están conectando las fronteras, han sido bloqueados con inmensos containers. Esto sigue causando el furor del pueblo, donde todavía siguen en los enfrentamientos. Varias personas han salido heridas y también algunos muertos. La noticia que más ha causado furor hasta el momento es la liberación de los presos. Maduro está armando asesinos, violadores y todo tipo de delincuentes que se encontraban en las cárceles. Solo imagínate estas peligrosas personas armadas. Existen unas cuantas soluciones. Algunas de estas han sido discutidas por expertos. Por ejemplo, el alza de armas del mismo pueblo. Algunas personas como el periodista Jaime Bailey y el reconoció abogado colombiano Abelardo de las Priella. En una entrevista de Jaime a Abelardo, solución para acabar con el régimen de Maduro. Es acabando el problema de raíz. Es decir, el pueblo venezolano se debe alzar en armas y dar un golpe de estado para su libertad y así acabarían con la opresión que viven. Obviamente necesitarían ayuda externa. La gran ventaja que tienen ahora es Juan Guaidó. Él podría pedir armas prestadas a los países externos para poder armar a su pueblo. Pero esto llevaría a una deuda externa. Pero bueno, es una posible y sanguinaria solución. La otra solución es la intervención de los Estados Unidos. Hasta el momento, Guaidó expresó lo siguiente. Ser permisivo con la usurpación de poder, refiriéndose claramente a Maduro. Sería una amenaza para la democracia de Latinoamérica. Esto fue lo que declaró en la reunión del Grupo Lima en Bogotá. Además, también pide una avanzada necesaria para la libertad. Ciertamente esto es algo que se puede dar. Colombia sería un lugar de enfrentamiento. Pero obviamente Colombia está también en una crisis. Ya que siempre nos han gobernado los mismos narcopresidentes. Y si esto llegara a suceder, ¿cómo quedará nuestro país? Aunque no lo crean, nuestro gobierno en Colombia. Nos han gobernado como si fuera una dictadura disimulada. Y siempre han ganado con la ignorancia de las personas. Es obvio que la intervención sería una solución fiable. Pero el derramamiento de sangre va a ser enorme. Lo que podría convertirse en una posible tercera guerra mundial. Ya que los aliados de Maduro tienen una terrible huella histórica. ¿Y tú qué pensarías sobre una buena solución que se le pueda dar a Venezuela? Personalmente viví en Venezuela y estoy viviendo en una casa donde habitaban los conocidos colectivos. Y sé qué tipo de personas son ellos y de qué son capaces. Literalmente, la ley no los puede tocar. Fuerza Venezuela, les deseamos la mejor solución para su hermoso país.